Estudios científicos en Puerto Rico sugieren que hay una asociación entre el virus de papiloma humano y el microbioma oral. Es por esta razón que investigadores de la isla realizan un estudio que pueda probarlo al mundo. Más adelante, los detalles. Asociación de Hospitales de Puerto Rico envía misiva a sus miembros para que se normalicen las visitas de familiares a los centros de salud. El presidente de la asociación dice estamos al otro lado con respecto a la pandemia del COVID-19. Larga fila para vacunación en Venezuela. No exigen vacunas a los jugadores de Copa América en Brasil. Mientras en España inician su temporada turística de verano, pero para los vacunados. Mi nombre es Luis Penchi y esto es MSP Edición Diaria. Científicos puertorriqueños realizan investigación sobre BPH. Aquí está la información con Margelín Velosa. Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Misión Diaria. Recuerda que la más completa información de salud y ciencia está en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. Aunque usted no lo crea, el virus del papiloma humano y del microbioma oral son infecciones que son más comunes en las personas que fuman. Esto puede deberse al daño que causa el humo en sus sistemas inmunitarios y a las células que revisten la cavidad oral. Escuchemos a continuación a investigadoras puertorriqueñas que realizan una investigación que puede aprobar la asociación que hay entre estas dos condiciones. Puerto Rico demostraría científicamente relación entre el virus del papiloma humano y microbioma oral. Estudios científicos en Puerto Rico sugieren la asociación del microbioma oral con el virus del papiloma humano y por tal razón, investigadoras puertorriqueñas realizan un estudio que pueda probarlo al mundo. Estas infecciones también son más comunes entre las personas que fuman, pues se pueden deber a los daños que el humo causa a sus sistemas inmunitarios o a las células que revisten la cavidad oral. Según la doctora Godoy, el equipo investigativo ha identificado en una muestra de pacientes con cáncer orofaringeo una mayor prevalencia de lactobacillus en pacientes con cáncer en relación a los controles. Estas son bacterias de vagina, lo que ya confirma la relación con el sexo oral. Metodología. La tipificación del virus del papiloma humano se realizó mediante la reacción en cadena de la polimerasa. Se utilizaron modelos de regresión logística multivariante para calcular los odds ratios y los intérvalos de confianza del 95%. La Asociación de Hospitales de Puerto Rico escribió a sus miembros para que puedan normalizar las visitas a familiares, dijo el presidente ejecutivo de la organización en una entrevista con la revista de Medicina y Salud Pública. Así se expresó el licenciado Jaime Pla. Bueno, cada hospital establece el protocolo que entienda pertinente, pero yo les envié una carta a todos los hospitales diciéndoles que ya debían liberalizar un poco el sistema de visitas a los hospitales, teniendo siempre las precauciones que debían. Pero yo creo que el paciente necesita de ver a sus familiares y los familiares necesitan de ver a su paciente y saber en qué etapa de recuperación está. Durante la pandemia se hizo muy difícil eso y yo les estoy recomendando a los hospitales que abran un poco los protocolos para poder que eso se sucede y sea factible. Pla indicó que todo parece apuntar a que estamos saliendo de la pandemia. Los últimos números así lo confirman, dijo Jaime Pla. Yo creo que estamos casi al otro lado. No te puedo decir que estamos ya en el otro lado sin problemas, pero las hospitalizaciones siguen bajando. Y hay una cosa muy importante. Hace 10 días o 11 días tuvimos el fin de semana largo. Y ese fin de semana largo no trajo ninguna repercusión importante. Así que eso pudiera significar que la gente o se está cuidando o ya no nos estamos contagiando como antes. O sea, la vacuna está funcionando posiblemente. Pues yo tengo que pensar que sí porque fíjate que el día de la recogración que la gente fueron a la playa, la gente hicieron sus actividades, sus fiestas. No hemos tenido un repunto hasta el día de hoy. Y yo creo que son buenas noticias. Parece que sí. Y los hospitales están estables. La crisis se acabó y el agotamiento. Porque había, yo recuerdo, y no hace tanto, hace como un mes, yo recuerdo entrevistar a médicos de sala de intensivo y enfermeras y eso que me decían que estaban agotados. Eso pasó. Eso pasó y estamos teniendo un respiro que es muy importante. Hablando de normalizaciones, España inició su temporada turística de verano dando la bienvenida a la mayoría de visitantes vacunados contra el COVID-19 y reabriendo sus puertos a los cruceros. Los viajeros de 27 países de la Unión Europea que no estén vacunados contra el COVID-19 podrán entrar a España con una prueba negativa de antígenos que es más barata y rápido que las pruebas de PCR. Matthew Eichberg, un estudiante de 22 años, salió emocionado de la sala de llegadas del aeropuerto de Madrid listo para disfrutar de la capital española junto con los amigos que fueron a visitar la madre patria, España. Bueno, aquí hay un reporte importante de Marilyn Velosa sobre el streptococcus y la resistencia a antibióticos. Aquí está la información desde nuestra redacción internacional. Los invitamos a quedarse en este espacio porque vamos a hablar sobre el streptococcus y resistencia de antibióticos. Un tema muy interesante porque el streptococcus es un tipo de bacteria y por supuesto sí existen unos subtipos. Dos de ellos muy importantes que voy a mencionar a continuación causan la mayoría de las infecciones por streptococcus en las personas. Los del grupo A, los del grupo B. Los del grupo A, para que tengan ustedes una idea, causan la mayoría de infecciones como los de la garganta, las amígdalas, la faringitis, entre otras muy importantes. Los del grupo B pueden causar infecciones en sangre, neumonía, meningitis en el caso de los bebés recién nacidos y vamos a abordar justamente el tema de las embarazadas, cómo se maneja este tipo de bacterias en estos casos. Para tratar justamente las infecciones por streptococcus se utilizan antibióticos y hay que conocer de primera mano la sensibilidad antibiótica a los antimicrobianos usados justamente en la práctica clínica para tratar estas condiciones. Y hay que revisar también las condiciones actuales, los tratamientos que existen para tratar este tipo de patologías. Vamos a darle la bienvenida a nuestra experta que nos acompaña hoy para aclarar algunas de estas dudas, ampliarnos un poco el panorama. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Arelis Febles. Ella es infectóloga con práctica en el hospital universitario. Le damos la bienvenida a MSP. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctora, pues gracias a usted también por sacar el tiempo, destinar este espacio para hablar de este importante tema. Yo lo mencioné a grosso modo, pero es usted justamente la experta quien nos puede orientar sobre este tema. Con relación al streptococcus en Puerto Rico, hay mucha incidencia de personas que tengan este tipo de padecimientos en la isla, cómo ha sido su experiencia con relación a la patología o la enfermedad. Pues usted tiene razón, usted hizo un muy buen resumen de las enfermedades que acechan al humano en cuanto al streptococcus. El streptococcus es una familia bien grande y diversa de tipos de bacterias y depende del tipo de bacterias cómo va a afectar al ser humano. Como bien mencioné al principio, existen diferentes subtipos y de esos subtipos varias cepas. De las más conocidas, ¿verdad? El streptococcus grupo A, que el apellido es el piógenes, es el de las causas más comunes de faringitis bacteriana para un 10 a 20% de los casos. Y también está envuelto en infecciones de piel sencillas como una celulitis, como tan complicadas como una facitis necrotizante, que pueden ser, ¿verdad?, un poquito más retantes para el enfermo y el médico que está atendiendo esta enfermedad. Sí, para el streptococcus grupo B, ahí vamos a hablar bastante en detalle cómo afecta a esta población neonatal, ¿verdad?, los recién nacidos y a la mujer embarazada, entre otras cosas, ¿verdad?, porque causa sepsis, que es una enfermedad bastante severa neonatal, la causa más común de meningitis en los niños recién nacidos, causa bastantes problemas en las embarazadas en cuanto a infecciones, que lo vamos a hablar, lo podemos hablar más en detalle, puede causar hasta infecciones en la orina, infecciones en la sangre, infecciones en las coyunturas como artritis, así que el streptococcus grupo B o agalactia es uno de los streptococcus que también causa bastantes problemas, y el más común y que debemos conocer mucho más es la causa más común de las pulmonías, sinusitis, otitis media, que es el streptococcus neumonia, que está bien conocido, lo conocemos muy bien, sabemos tratamientos y tenemos varias alternativas para prevenirlos, así que definitivamente el streptococcus es una familia que debemos conocer los médicos, ¿verdad?, todo tipo de médico debe conocer de esta bacteria, el tipo de infección que puede causar en los diferentes tipos de escenarios y las poblaciones, ¿verdad?, a las que tenemos, y los tratamientos y cómo prevenirlas. Perfecto. Doctor, usted ha hecho un panorama muy importante, pues antes de adentrarnos un poco en el tema y a profundidad sobre cada uno de los ítems que ya nos mencionó, quisiéramos conocer justamente cuándo comienzan a aparecer esos síntomas de streptococcus, digamos cuánto tiempo pueden durar estos síntomas, ya sea en el caso de niños, adultos, ¿cuáles podrían ser? Pues bien, es bien importante traer a colación que los humanos en diferentes partes del cuerpo podemos estar colonizados con estas bacterias, porque uno debe decir cómo comienza todo, hay veces que estamos colonizados en diferentes partes del cuerpo con los diferentes tipos de bacterias. Por ejemplo, en el tracto nasofaringeo o el tracto respiratorio, pues streptococcus neumonias y streptococcus piógenes también son unos patógenos importantes que colonizan y ya va, el streptococcus B como la galaxiae, que es el que vimos que afecta a la mujer embarazada al niño recién nacido, es porque está bastante envuelto en la flora anogenital, ¿verdad? Tanto en el ano como en el área genital. Así que eso, ¿verdad? Es importante traer a colación, de que hay personas que ya están colonizadas, es que estas bacterias forman parte de su flora normal en esos casos. Los síntomas que pueden causar este tipo de infección depende exactamente de la localización que está, pero es un tipo de bacteria que tiende a dar fiebre, así que nos da unos avisos, ¿verdad? Del cuerpo, da fiebre, depende de dónde sea la infección, ¿verdad? Si es infección de garganta, pues va a dar dolor de garganta, dolor al tragar, enrojecimiento de la garganta. Si estamos hablando de pulmonía, pues es una pulmonía que da tos, espectoración, ¿verdad? Con una flema verdosa. Si estamos hablando de ya infecciones de orina, pues va a dar los síntomas de infecciones de orina, que es dolor en el abdomen bajo, ardor al orinar, o puede ser que tenga una orina fétida o de mal olor. Y de lo más común que da piel, que es infecciones en la piel, pues puede dar enrojecimiento de la piel y cambios que va a notar. Así que, pero como es una de las bacterias bastante comunes, gracias a Dios da síntomas de fiebre. Ella tiende a dar fiebre bastante temprano en cuanto a los síntomas para reconocer las infecciones. Qué importante lo que acaba de mencionar la doctora, porque sí, siempre que escuchamos la palabra infección, pues se lo atribuimos también a una fiebre, que hay que prestarle mucha atención antes de que suba y tenga consecuencias aún mayores, sobre todo en el caso de los niños, y ahorita lo vamos a profundizar. Doctora, en el caso de los adultos, ¿pueden contraer, digamos, infecciones más del tipo B cuando son mayores de 65 años, o qué edades suelen ser más comunes estas infecciones en adultos? Pues el estrato de grupo B, que es la galaxia, es más común en las embarazadas y los niños recién nacidos, como mencioné anteriormente. Lo que pasa es que mayores de 65 años, ¿verdad?, como padecen de la inmunosenesencia, que es el sistema inmunológico que va decayendo con normalidad por el envejecimiento, pues ellos van a estar a riesgo de todo tipo de, ¿verdad?, de bacterias y mayores de 65, pues también puede ser un problema. Pero es mayormente el estreptococos neumonía el que en esta población uno tiene que estar más pendiente, los mayores de 65 años. Perfecto. Doctora, ¿cuáles son los tipos de estreptococos que son más riesgosos para la salud del ser humano? ¿Desde su concepto, de su experiencia, los más complejos de tratar? Esto es una pregunta, Capcesa, porque depende del tipo, ¿verdad?, que estamos lidiando y depende de tu población, ¿verdad? Cuando yo digo en niños, pues el GBS, que es el estreptococos grupo B, pues es de las causas principales de meningitis y de sepsis neonatal, así que es un enemigo conocido y difícil y hay que, ¿verdad?, tratar de prevenirlo. En cuyo caso, ¿verdad?, lo que tratamos de hacer es que a la mujer embarazada en unas semanas específicas, que es la 35-37, le hacemos pruebas, ¿verdad?, de cultivos del ano y de la genitalia, la vagina, para verificar que tengan esta, si tienen esta bacteria colonizando esa área, para tratar de darle antibióticos previos al nacimiento del bebé, porque es algo bien peligroso. En esa población, el GBS puede causar la sepsis neonatal o la meningitis. Ahora, un poquito más avanzado, ya tanto niños o adultos, aunque la sparingitis, ¿verdad?, que es infección de gargantas, las más comunes son virales, hasta un 80-90% de las sparingitis son virales y no deben ser tratadas por antibióticos. Pues hay un tipo, ¿verdad?, ¿verdad?, uno tiene que estar verificando signos y síntomas, porque hasta 10-20% puede ser causada por el streptocococul grupo A, que es el strepiógeno, que es la causa más común bacteriana de lo que llaman el strep throat o la faringitis bacteriana. Y esta es importante tratarla por las secuelas que puede tener si no es tratada. El extracto coco grupo copiógenes puede tener secuelas al tiempo de no tratarse. Es la causa más común de la fiebre reumática, que ya son síntomas inmunológicos que daba fiebre, de este rash escarlatino, artritis y dolor de las coyunturas. Y también puede tener una secuela en los riñones, que una también es inmunológica, una secuela de una glomeronefritis post-estreptocóxica, que también es causada por el grupo A. Así que es bien importante tener bien en cuenta pacientes con faringitis, que es la más común que da esta secuela. Ya tanto en piel, que como les comenté también puede dar infección en la piel, no es tan común en las que les expliqué de la fiebre reumática o la glomeronefritis, pero es importante saberlo. Y entonces la estretococos neumonia, que es la principal en adultos, es la causa más común de sinusitis bacteriana, de autitis media, de pulmonía de la comunidad y de meningitis. O sea, que la enfermedad estretocóxica o neumocóxica invasiva es por estretococos neumonios. Así que ese es como quien dice, es el que todo el mundo debe conocer, signos, síntomas y cómo tratarlo, en cuanto a los humanos. Así que eso es muy variado lo que pueden hacer los estretococos, depende de la población y del sistema envuelto. Claro, identificar muy bien, ¿no? Qué tipo es, en dónde se focaliza, como lo acaba de decir la doctora. ¿Hay alguna forma, doctora, quizás se pregunten muchos de los que nos están viendo en este momento, de evitar contraer estas condiciones? La palabra clave quizás sería prevención. ¿Hay alguna forma de prevenir eso? Esa es una pregunta muy importante porque, ¿verdad? Luego de los antibióticos, la forma de la ciencia, el adelanto científico más importante del que tenemos por eso los humanos es la vacunación. Y para neumococos existen dos tipos de vacunas. Existe la vacuna PREPNAR, que es una vacuna neumocóxica conjugada, que actúa en contra de 13 serotipos, ¿verdad?, de estreptococos neumonias. Y también existe la vacuna Neumovax, que es una vacuna de polisacáridos, que funciona en contra de 23 cepas de estreptococos neumonias. Esto es bien importante porque antes de la vacunación habían tantos niños que padecían de meningitis por estreptococos neumonias que había mucha morbilidad al respecto. Eso me refiero que había niños que no sobrevivían a la meningitis o que quedaban sordos o que quedaban, ¿verdad?, con un tipo de discapacidad que los afectaba por el resto de la vida. Y más en los adultos también, pues las enfermedades neumocóxicas invasivas pues son importantes porque tienen una alta mortalidad y ellas incluyen la pulmonía, bacteremia, inflamación de las válvulas con infección como endocarditis y hasta meningitis. Y entonces estas vacunas, pues se ha probado que tienen mucha efectividad para prevenir enfermedad neumocóxica invasiva y las meningitis y también tienen algún rol en contra de las pulmonías. Así que definitivamente son el de la arma más potente que tenemos ahora para prevenirlo. También en población como los pacientes que padecen de HIV o el virus, ¿verdad?, de inmunodeficiencia humana, pues se les recomienda a estos pacientes estar en su tratamiento antirretroviral porque eso los va a ayudar a tener la defensa de poder resistir y batallar las infecciones con los estreptococos. Y también para toda la población se ha probado por estudio que vacunarse contra influenza ayuda, ¿verdad?, a tratar de retrasar o de prevenir una posible co-infección, que eso son dos infecciones a la vez, de pulmonía con influenza y por neumococos. Así que definitivamente el arma principal que tenemos para prevenirlo es la vacunación. Perfecto. Muy importante. Y la vacunación sigue siendo importante, sobre todo por estos tiempos en los que se habla mucho de la importancia de no dejar para después este tipo de inmunizaciones, sobre todo de los niños. Doctora, en el diagnóstico de este tipo de enfermedades, ¿cómo lo hacen los especialistas en el área? O sea, ¿cómo logran detectar el tipo, poder dar con el tratamiento adecuado? Pero quizás en el diagnóstico, enfocándonos primero en esa parte, ¿cómo lo realiza? ¿Cómo se hace? En la parte del diagnóstico, depende de, ¿verdad?, de infección que estemos sospechando. El diagnóstico definitivo se obtiene por cultivo de esa área, donde vamos a aislar entonces esa bacteria, y va a crecer el estreptococos. Y entonces de ahí, después de que crezca, pues se puede tipificar, que es lo que estaba hablando, de tratar de ver qué específicos son. Y después, luego de eso, tratar de buscar la sensibilidad a antibióticos, ¿verdad? Porque estábamos hablando de que puede haber una resistencia a antibióticos. También, además de cultivos, hay unas formas indirectas, depende del tipo de infección, para saber si estamos lidiando con un estreptococos, por ejemplo, si es una infección en piel, poder tomar, ¿verdad?, muestras de la piel. Si estamos sospechando, ¿verdad?, la faringitis por estrés, se pueden hacer el cultivo, pero también se pueden verificar los antígenos. Y hay unas pruebas indirectas, un antígeno, ¿verdad?, para verificar si tiene infección o inflamación del riñón, o infección por pulmonía, que además de los cultivos de la flema, ¿verdad?, que sería en ese caso el lugar para investigar, pues también se puede verificar un antígeno en orina, que nos deja saber que el paciente está pasando por una infección de neumococos en este momento. Así que hay varias opciones. Formas de diagnóstico. Perfecto. Doctora, hablando ahora sí, desde lo que usted mencionaba al comienzo, el tema de las mujeres en estado de gestación. ¿Qué relación hay entre las mujeres embarazadas y el estreptococos? Sabemos, usted lo mencionó muy bien, que el estreptococos tipo B puede causar infecciones en sangre, neumonía y también meningitis en recién nacidos. Y, pues, quizás una prueba durante el embarazo es importante para saber si lo tiene esa persona o no, hablar un poquito de eso. Y, en este caso, si es necesario administrar antibióticos a las mujeres, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para poder salvar la vida del bebé y la de la madre en estos casos? Claro que sí. En cualquier momento del embarazo, la mujer puede tener infecciones por el estreptococos grupo B. En cuanto a la verdad, a la mamá como paciente, a la mujer embarazada como paciente, pues puede tener de infección de orina, sin tipis, como hasta una bacteriuria sintomática, que eso es un término, ¿verdad? Que la paciente no tiene síntomas de infección de orina. Más sin embargo, crecen los cultivos, puede crecer en los cultivos el estreptococos. Y una orina, ¿verdad? Que tengas blancos y bacterias. Depende de las colonias si se trata o no, ¿verdad? Una bacteriuria asintomática, si tiene menos de 10 a las 5 colonias, colonias, no se recomienda tratarlo, pero si tiene más de 10 a las 5, sí. O si tiene síntomas, se debe tratar para prevenir que esa bacteriuria asintomática o cictitis progrese a, ¿verdad? Una infección de los riñones pilonefritis, que eso te va a llevar a parto prematuro y bebés, ¿verdad? De bajo, de que nazcan con bajo peso. También se conoce que pacientes que tengan DVS pueden estar relacionados a que pierdan sus bebés en el tercer trimestre, ¿verdad? A lo que se llama stillbirth al tercer trimestre. También está, para verla en cuanto a la mamá, está asociado a, luego del parto, ¿verdad? A sepsis corporal, que es el que tiene endometritis, que eso es inflamación del útero e infección por el estreptocos grupo B. Y entonces, ¿cómo pueden prevenir? Lo que me preguntó. Pues se hace verificamente a las embarazadas, se le hacen pruebas cada stillbirth, ¿verdad? Todos los meses se le están haciendo pruebas. Bien, al principio se le hacen pruebas de orina, etcétera. Ya más avanzado en el tercer trimestre, y más específico, como la semana 35-37, se le hacen las pruebas de cultivos de ano y vagina, porque ahí es que puede ser que viva el colorizado, el estreptocos grupo B, y de ser positiva la prueba. Entonces, en el momento del parto, entonces, ahí se le administran antibióticos desde 24 horas antes del parto, hasta, ¿verdad? Hasta el nacimiento. En cuanto, ¿verdad? Para proteger a la mamá. Al niño, si viene de una mamá positiva, puede ser que se le dé antibióticos también, y se hacen con penicilina, mayormente penicilina, que es la droga de elección en contra de los estreptocos. Así se prepara para tratar de prevenir este tipo de infección, tanto en la madre que es en el útero, como al recién nacido, ¿verdad? Que no le dé meningitis, etcétera. Excelente. Muy bien, doctora. Muchas gracias también. Hablar con usted sobre, abordar un tema quizás muy coyuntural por estos días, que es el COVID-19. Quizás haya relación que sea estudiado sobre el tema, sea de relación entre el estreptocos y el COVID-19, o si las personas que padecen estas condiciones pueden tener más fácil el virus. ¿Qué se sabe hasta el momento de esa relación? Se saben de las dos cosas. Te lo voy a hablar de la relación de las dos maneras. Porque puedes hablar de personas que son, que están predispuestas a infecciones por estreptocos, si están, ¿verdad? Tienen más relación con el COVID-19. Y las personas que tienen COVID-19, si están obteniendo COVID-19, pues se pueden co-infectar con estreptocos. Se ha estudiado más la segunda relación, que es verdad, personas que padecen de la pulmonía viral con COVID-19, si están co-infectados con pulmonía bacteriana, que la más común es estreptocos neumonía. Y se ha estudiado en varios, ¿verdad? en varios países. Y la relación es bien baja. Hay pocas veces que hay co-infección de COVID-19 con estreptocos neumonía. Aunque se han reportado casos en cuyos casos, pues hay una clínica específica, ¿verdad? El paciente tiene unos laboratorios sugestivos de algo bacteriano, además de algo viral. Y unas muestras específicas de procalcitonina, el paciente empezó a mejorar en contra de la terapia antiviral y dentro de los primeros tres días empieza a empeorar otra vez. Y son diferentes claves que tiene el clínico para sospechar que su paciente puede estar co-infectado con estreptocos neumonía, además de COVID-19. Pero no es la regla y no es común. De hecho, es bastante raro ver lo que los diferentes estudios han establecido. En cuanto a la relación anterior, ¿verdad? La primera relación que es que pacientes que ya estén predispuestos a estreptocos tengan más predisposición a COVID-19. No se ha estudiado tanto, pero sí se sabe que pacientes que padecen de bronquitis o enfermedades respiratorias que casi siempre son, ¿verdad? Infectados por estreptocos, pues tienen les va un poquito peor en cuanto al COVID-19. O sea que no necesariamente está más predispuesto de adquirir la enfermedad, pero que si adquieren la enfermedad, pues pueden tener un prognóstico un poquito más reservado, ¿verdad? Porque ya tienen un poquito de afectación de las vías respiratorias que es lo que más afecta al virus del COVID-19. Muy importante, doctora. Gracias por esa aclaración y eso también pues alerta a muchas personas que quizás se están preguntando el tema o conocen a alguien que esté pasando por esa condición. Doctora, digamos en este caso del estreptococos, ¿qué especialistas tratan estos temas? ¿Los infectólogos son los encargados de manejarlo? Bueno, yo voy a decir que los infectólogos porque soy infectóloga, pero realmente sería irresponsable. La realidad es que todo tipo de médico debe conocer y dominar el tema del estreptococos. Yo hice una lista porque yo digo desde el pediatra porque lo va a ver con el recién nacido. El médico generalista, el grupo de familia, el internista porque vas a tener diferentes, ¿verdad? Las bronquitis, las otitis media, las sinusitis, las celulitis que es infecciones de la piel, hasta el geriatra, ¿verdad? Para prevenirlo con la vacunación. El ginecólogo, hablamos de la importancia de que conozcan y dominen el tema del estreptococos grupo B en la mujer embarazada y en el neonato. Así que yo creo que todos los especialistas. Obviamente, el infectólogo viene a tomar un rol bien importante en cuanto a ser los que promuevan un buen uso de antibióticos para evitar la resistencia a antibióticos que estamos viendo al tratar este tipo de bacterias. Y ahí entonces el rol del infectólogo es bien importante. Muy importante entonces que todos los médicos están en capacidad de poder atender ese tipo de condición, digamos, de detectarlo y poder quizás enviar al paciente al tratamiento que más requiere. Doctora, digamos, en caso de la resistencia a antibióticos que usted lo mencionaba al comienzo, ¿cuáles son usados como a frecuencia en la práctica clínica y cuáles serían las causas principales de que haya resistencia a los antibióticos en estos casos? Esa es la pregunta más importante del día, ¿verdad? Porque los antibióticos tienen su uso y son el arma, ¿verdad? Como le dije, de los hallazgos científicos, descubrimientos científicos más importantes para que los humanos hayan prevalecido aquí, porque con las bacterias y los virus pues no podríamos sin estas armas que tenemos y los antibióticos bien usados pues son el arma más importante. Habiendo dicho eso, el mal uso de antibióticos es lo que nos ha llevado a la resistencia actual que tienen las bacterias, ¿verdad? Porque las bacterias van a ser la bacteria y los virus, pero más las bacterias, van a ser lo que puedan para sobrevivir y ellos lo que hacen es atemperándose a los diferentes antibióticos que están siendo expuestos. Así que una bacteria no puede hacerse resistente hasta que no se exponga a los antibióticos. Y formas de hacerlo es cuando usamos los antibióticos de manera inadecuada. Me explico. Como había mencionado sutilmente, la causa más común de otitis de, ¿verdad? Que es inflamación o infección de oído, de sinusitis que es de los sinus y hasta de faringitis. En un 80 o 90% la causa principal de esas infecciones son virales. Para los cuales los tratamientos que están ligados para las infecciones virales son tratamientos sintomáticos. Me refiero, si tiene fiebre le vamos a dar acetaminofén, si tiene congestión le vamos a dar un descongestionante, si tiene dolor le vamos a dar algo que ayude con el dolor. Pero no está en ese régimen de tratamiento los antibióticos. ¿Qué pasa? Que a veces nos desesperamos o pensamos que eso nos va a ayudar más por si acaso y le ponemos el antibiótico. Ese es un problema porque al poner el antibiótico para una infección viral no vas a mejorar la infección, no va a mejorar más rápido y si ya estás exponiendo a las bacterias que tenga tu cuerpo y la flora acerca de esa persona a que se expongan ese antibiótico. Así que lo que hacen es que ganan tiempo porque ya saben de qué está hecho ese antibiótico y puede empezar a crear resistencia. Ese es de los patrones más comunes de que se creen resistencias. Sí, como le dije, hay que estar bien pendiente a algún tipo de infecciones como el strep throat que es el 10 a 20% de las infecciones de la farinitis que deben ser tratadas y el tratamiento de lesión debe ser penicilina. Otro error que cometemos como clínicos es que muchos clínicos han usado y sobreusado unos tipos de antibióticos porque son bien fáciles son bien tolerados son una vez al día así que ya la resistencia de los streptococos a los macrólidos como lo que es el acitromicina o citromax pues es bien conocida en los Estados Unidos ya llega al 10% de resistencia a los streptococos a este tipo de medicamentos y en Europa ya es hasta 30%. O sea que no se recomienda que se usen como monoterapia o que se usen solo y si se puede evitar el uso pues eso es la recomendación así que la recomendación es usar penicilina y depende del tipo de infección pues lindamicina que es otro tipo de antibiótico que es verdad que tiene un tipo de mecanismo de acción diferente si se puede obtener cultivos y dirigir la terapia con los antibióticos adecuados pues esa es otra herramienta que tenemos para evitar usar medicamentos que no están siendo efectivos y evitar la predisposición a resistencia pero mayormente yo creo que el mensaje debe ser estar seguro de que estamos tratando una infección bacteriana antes de tomar la decisión de prescribir a nuestros pacientes un antibiótico y así mismo si es por la otra parte este es el mensaje a los médicos pero el mensaje al paciente así mismo debe ser si el médico no le prescribe un antibiótico y le hace el régimen en contra de los síntomas pues usted tiene que tener paciencia y el virus el cuerpo lo va a batallar sin antibióticos y esta es de la manera que las dos partes empezamos a tratar de preservar los antibióticos que nos quedan si las casas farmacéuticas están haciendo muchos antibióticos pero no son muchos los mecanismos o tecnologías nuevas que se pueden inventar así que ahora para proteger lo que nos queda es usar estas estrategias de usarlos adecuadamente y esas son las herramientas que les expliqué claro que sí también la doctora lo mencionó al comienzo las vacunas que importante también para generar la resistencia evitar la resistencia a los antibióticos y por supuesto protegerse pues de las bacterias como el estertococco que estamos hablando hoy doctora justamente pues queremos desde su desde su rama desde su especialidad que nos diga cuáles serían esos retos a los que se enfrenta hoy pues la medicina para tratar este tipo de condiciones hacia dónde apunta digamos esos avances médicos que hacen falta para mejorar la calidad de vida a los pacientes que tienen estas condiciones pues los repuntes y las investigaciones están apuntando a seguir consiguiendo antibióticos posibles para este tipo de infección tenemos que estar agradecidos que todavía las penicilinas y su familia los betalactámicos son primera línea y todavía nos funcionan como herramienta en contra de estas infecciones pero se se sorprendería que mucho del verdad del funding que estamos haciendo para evitar estas infecciones y tratarlas es tratar de usar los antibióticos mejor lo que se llama antimicrobial stewardship que es un tipo de herramienta que ya es es verdad requisito para el uso en los hospitales etcétera y es lo que la campaña que más si usted busca ese antibiótico lo más que va a salir son estrategias de cómo usar bien los antibióticos así que más de ese más que tratar de seguir buscando mecanismos de acción que si se está estudiando sobre eso se está tratando de verdad de darle bastante educación tanto a los médicos como a la población general del buen uso de antibióticos así que estamos entre esas dos las vacunas siempre van a estar siendo bien prevalentes pero tenemos dos vacunas que funcionan muy bien así que básicamente ya que las tenemos lo que nos falta es educarlos para que la población así mismo se inmunice porque no vale de nada tenerlas si no las utilizamos y más vale prevenir la enfermedad que tenerla y tener que usar los antibióticos y ver que hay veces que la mayoría de los pacientes reaccionan bien a los antibióticos hay pacientes que no necesariamente así que con el streptococco gracias a Dios tenemos varias herramientas para tratarlo y vamos a seguir básicamente lo que está apuntando en las investigaciones es a evitar la resistencia y las herramientas que tenemos para evitar resistencia a antibióticos y la prevención básicamente muy bien claro que sí eso apunta también a una reflexión que deben hacer todas las personas para poderse inmunizar para poder protegerse ellos y sus familias de ese tipo de condiciones pues que como dice la doctora no es lo mismo prevenir que batallar contra ese tipo de condiciones que son bien complejas la doctora Arelis Feble es infectóloga con práctica en el hospital universitario gracias por haber estado con nosotros en MSP hablando de este importante tema un ex empleado farmacéutico de Wisconsin que estropió a propósito 500 vacunas contra el COVID-19 ha sido condenado esta semana a tres años de prisión Steven Bramberg de 46 años y residente de Grafton se declaró culpable de dos cargos graves de intento de manipulación de un producto para el consumidor admitió haber sacado intencionalmente durante horas las dosis fabricadas por Moderna de un refrigerador en el centro médico de Aurora en Grafton junto al norte de Milwaukee en un comunicado publicado antes de recibir su castigo el imputado dijo estar avergonzado y que aceptaba la responsabilidad por sus acciones el periódico de Milwaukee Journal Sentinel reportó que el hombre pidió disculpas a sus compañeros a su familia y a la comunidad la mayor parte de las dosis manipuladas fueron destruidas posteriormente pero después de que 57 personas habían sido inoculadas con ellas se cree que estas dosis aún así fueron efectivas pero algunas de las personas vacunadas pasaron semanas de incertidumbre ira ansiedad y angustia de acuerdo con unos documentos procesados en el tribunal esto ocurrió en Estados Unidos mientras tanto largas filas se producen para vacunarse en Caracas Venezuela según este reporte de la agencia de prensa de Francia una larga una larga fila y una vacuna como premio el gobierno de Venezuela dispuso el fin de semana centros de inmunización masiva contra el coronavirus en distintos puntos del país en medio de denuncias de retrasos en el plan iniciado en febrero pasado y una virulenta segunda ola de la pandemia uno de ellos se instaló en la cancha de baloncesto de la emblemática barriada caraqueña 23 de enero donde según los organizadores se prevé aplicar unas mil dosis por día hay demasiada gente demasiada gente hace rato dijeron que habían atendido por lo menos mil, mil, doscientas personas y todavía quedan en cola más para ser diariamente mucha gente en un solo espacio hay que poner mucho más porque somos bastante y no va a haber cabida para que si son 10 puntos no hay que poner 100, 200 puntos de vacunación porque lamentablemente bueno el COVID está avanzando arrasando con medio mundo tenemos que cuidarnos mucho los mayores de 60 años reciben la vacuna rusa Sputnik V los menores la china Verocel producida por el laboratorio Sinopharm las citas se agendan a través del sistema patria una base de datos lanzada en 2017 por el gobierno chavista que la oposición ha denunciado como un mecanismo de control social desde que comenzó el plan de masificación miles de personas decidieron probar suerte y se lanzan a los centros sin haber sido convocados con la esperanza de recibir una de las vacunas el gobierno fijó como meta inmunizar al 70% de la población para diciembre la vicepresidenta Delsi Rodríguez aseguró la semana pasada que el 11% de los venezolanos ya habían sido vacunados una cifra que fue puesta en duda por la ONG médicos unidos crítica del gobierno chavista la copa américa de brasil no exigirá vacunas a los jugadores según este reporte de la agencia de prensa de francia los jugadores de las 10 elecciones que disputarán la copa américa 2021 en brasil no están obligados a vacunarse así lo anunció el lunes el ministerio de salud del país contradiciendo lo que el gobierno pidió en un principio no es una imposición el tema de la vacuna los que estén vacunados mejor pero ahora no se hará un esfuerzo mayor para vacunar a estos atletas porque la vacuna podría incluso provocar algún tipo de reacción y esto de alguna manera podría comprometer el ritmo competitivo de los jugadores el ministro también aseguró que aun si se vacunara a los futbolistas no tendrían la inmunidad antes del inicio de la competición para los atletas honestamente no veo con base en la evidencia que tenemos con base en esta relación de la confederación brasileña de fútbol un riesgo adicional los atletas también pueden contagiarse con COVID fuera del fútbol y estarán dentro de un ambiente muy muy restringido no es una burbuja total pero es casi como una burbuja entre otras medidas todos los miembros de las delegaciones pasarán por test PCR cada 48 horas permanecerán en cuartos individuales y en pisos aislados en los hoteles de concentración además viajarán entre las cuatro ciudades sede en aviones fletados y tendrán la movilidad reducida durante su estancia para evitar aglomeraciones todos los partidos se disputarán sin presencia de público los organizadores de la Copa América dijeron sin embargo que seis de las diez delegaciones formadas por 65 personas cada una ya están completamente vacunadas y otras dos lo estarán por completo antes del domingo cuando inicia la competición el gobierno de Jair Bolsonaro aceptó ser sede en reemplazo de Argentina ante el recrudecimiento de la pandemia aunque la decisión crea polémica ya que Brasil es el segundo país con más muertes por coronavirus esto ha sido MSP edición diaria estamos con ustedes todas las mañanas desde las siete de la mañana aquí en las plataformas de MSP edición diaria también está nuestra información todo el tiempo 24-7 lo último en torno al COVID lo último en torno a investigaciones científicas y los problemas de salud de Puerto Rico y el mundo aquí en MSP edición diaria y en nuestras plataformas estamos bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza dirección general Carlos Alexis Lugo Marrero mi nombre es Luis Penchi cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia